Bueno, va. Let's go, amigos. Ahí nos quedamos aquí. No me jodas. Me pasó exactamente lo mismo, bro. No, no, perfecto. Me he quedado en el aire, bro. ¡Hostia! ¡Soy una máquina! Exactamente lo mismo me pasó. ¡Soy una máquina, tío! Tú eras el que... me quería vender un perro. El que tenía el perro ayer. Tengo el dinero. ¿Cuánto dinero? Tengo cuatro mil porque ayer uno de tu... y el otro, no sé si era el hermano. Se ha muerto el perro, brother. El perro se murió. O sea, que el tiempo pasa mucho más rápido. Claro, eso es. Disculpa. Por eso hacerlo a cuatro patas es más largo. Siempre. Hacerlo de modo perrito. ¿Qué? O sea, pasa más rápido. Me he liado yo solo. Se murió, brother. ¡Aldeano! ¿Mi dinero? El perro ya lo vendimos Si se murió no es culpa de nosotros, bro. Hostia, esta chava quería el perro. Ya se murió. Fuiste tú. Necesito mi dinero de vuelta. Yo lo quiero. Nos queda uno, espérate. Ahora vengo, espérate. Me lo das cabrón, porque yo quiero mi perro. Píllala. Cárgame. Ese es el perro. Eran cinco mil, ¿no? Está igual de entrenado. Adiós. Ese es igual de entrenado. Ese está un poquito menos entrenado. Este perro, ¿vale? ¿Qué puede hacer? Busca el bacalao. Ahí está. El bacalao soy yo. ¿Has visto cómo el ha encontrado el bacalao? Está entrenado igual. Te borras con las orejitas, pero ni ti. Sí, rájale la oreja, rájale. Mira, mira cómo se deja. ¿Has visto? Te da la patita. Ay, la patita. ¿A cuánto lo vende? Estaba vendido a cinco mil. ¿Nada más? Sí. ¿Y cuánto por que ataque a los guardias? Bueno, pues, a ver. El perro no recibe pagos. El perro lo puedes comprar por cinc... Por quince mil. Porque lo entrenéis para que ataque a los guardias. Ya está entrenado para que ataque a todo el mundo. Mira. Para que ataque a quien tú quieras. Dame la patita. Pancho. La pata, Pancho. La patita. Ahí está. Muy bien, Pancho. Sí. Plas. Plas. Ahí está. No, hijo de perra. Plas, no. Plasta no. Plas. Plas, he dicho idiota. Bueno, a ver. Ahí, ahí, ahí. Volta a izquierda. Lo quiero. Volta a izquierda. Volta a izquierda. Volta a derecha. Volta a la derecha. Volta a la derecha. No, yo lo entiendo. He visto, he visto, he visto, he visto. Es una máquina. Lo quiero. Cinco mil. Venga, dámelo, va. Cuatro mil porque ya yo le di mil a este ayer. Venga, vale, va. Yo creo que este perro en verdad valdría seis mil, eh. ¿Cuál es tu número favorito? Mi número favorito es el 146. Bueno, Pancho, ¿cómo te llamas tú? Papo Ma... ¿Qué? ¿Cómo, Papo? Papo María. ¿Cómo te vas a llamar Papo, tío? Ese es el nombre de un chocho, tío. Me lo puso mi madre, algún problema, cabrón. ¿Qué te puso el chocho tu madre? No, Papo María. ¿Te puso el Papo tu madre? Qué cochina. Bueno, vete con este hombre, que ahora es tu nuevo dueño. Venga, Pancho. ¿Cómo se llama? Pancho se llama. Pancho. Sí. Venga, llévatelo, llévatelo. Pancho, veis ahí, veis con el hombre, veis con él, veis con él. Luego vuelve y me queda el dinero. Ya, bueno. Me has quitado el negocio, eh. Se veía, se veía venir, se veía venir. Ya, evidentemente. Vas a ver qué me va a poner a hacer eso. Evidentemente, míralo, míralo, míralo. Míralo cómo hacerlo. Ay, qué mogono. Yo tengo un silbato, que lo silbo y solo lo escucho a los perros. Bro, 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 me está llevando a un lugar encerrado. ¿A qué se lo dices a ella? Ella podría haber caído en las cazas. No puedo volver, bro. No puedo saltar. No lo puede escuchar nadie. Solo los perros lo pueden escuchar ese silbido. Me quiere matar. Yo creo que ahora mismo le están pidiendo la hora deja, yo creo. Vente por el tepe, por el tepe. Por el tepe, ¿sabes qué? A la izquierda te puedes tirar por abajo. Un sumito de calabaza. No. O sea, sigue caminando. ¡No, me va a tirar! ¡Me va a matar, bro! ¡Me va a matar! ¿Dónde está? Hay que ir a por Pancho. Por el tepe, sigue directo, sigue directo por ahí. Dios mío. Hay que encontrar a Pancho. ¡Eh! ¿Qué haces? No, eh… No hace caso. ¿Qué haces tú, tío? Que nos maltratas al perro. Como nos maltratas te lo quito, eh, tío. No, no lo estábamos tratando. ¡Coño! Lo estás enteseando al suelo, tío. ¿Qué haces, brother? Era para… Era para que subiera las escaleras. ¡Hala! Mira cómo lo has dejado, tío. ¿Qué haces? No, no, no. Estaba cansado. Ya vino cansado. Me lo diste cansado. ¿Cansado? Que te lo has follado, cabrón. ¿Qué? ¡Se ha follado al perro, tío! Lo usó. No, estoy flipando, hermano, tío. No, no, no. Estoy flipando. ¿Cómo es la débil? Se ha follado al perro este chaval, tío. ¿Qué ha pasado al perro? Se lo ha follado. Se lo ha follado, tío. Vino así, vino así. ¡Pancho! Te has metido la colita por el culo, Pancho. Vino de fábrica, sí. Pancho, ¿qué te han hecho, Pancho? Escucha, señorita… Está moviendo la cola, eh. El cabrón ese me lo odió así. Póntate… Siéntate si te has metido la colita por el culo, Pancho. No podrá ni sentarse el pobre. ¡Mira cómo se sienta! ¡Mira cómo se sienta! ¡Mira cómo se sienta! ¡Guardia, arréptelo! ¡Qué asco que das, tío! Me lo odio así. Te quito el perro, tío. A chuparla. No, pues yo quiero mi dinero, pescadichos. No, te jodes, tío. A ver, no habré te follado el perro, tío. ¿No me acompañaba? Ah… Buenas. Ah… Ah… Me decía a mí… Broder, ¿cómo te llamas? Jóvenes, ¿quién fue el gracioso? No, yo no, yo no. Son tan… ¿Qué pasó? Son tan gaseosos para estar haciendo sonidos de pedos… Ah… De verdad, no los quiero bien. Profe, pero si una persona que tiene problemas intestinales… No, 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 no. A mí no me viene con tonterías. ¿Me comportan? Los problemas intestinales son bastante graves, profesor. No son una tontería, la verdad. Ustedes imaginan si se come a un… Muy tonter… No hay nada así rara y… No… No se preocupe… Salte del escritorio de debajo el profesor, anda. Ah… Ah… Le ha faltado chupársela, madre mía. Fuera de mi clase. ¡Hala, hala! No lo quiero más, cuata. Eso es una burrada. Fuera de mi clase. Ah, pero si ni siquiera tenía los uniformes. No sé ni para qué venir. Me pongo el modulador. Para tocarte la polla a ti venimos, tonta. Para tocarte a ti la polla venimos. Muy bien. Me voy a poner el modulador solo para tocarle los huevos. Quien tenga esa actitud nuevamente se va de la clase. Si no quieren aprender, ¿para qué vienen? Esa es mi pregunta. ¿Para qué vienen si no quieren aprenderlo? Me han dicho, brofe. Si siempre… El grupito de siempre va a venir a hacer las tonterías de siempre… El grupito de siempre. Así de siempre. Profe, una pregunta. El que está media clase diciendo esto en vez de dar la clase, tío. Tomás por culpa de estos tontos… Este se toma muy a peso todo, tío. Le dices una tontería y está toda la clase… No, respeto, toda la clase así. No sé. Les parece directivo venir a molestar. ¿Ves? No. Literal, ¿eh? Eso. Mano dura. Hoy, el encantamiento cup and pot es lo que veremos. Y los voy a escribir en el pizarrón para que lo vean. Chugas one cup. Yo me sé el chugas one cup. Alejandro, ¿cómo se llamaba el boludo que tienes al lado? Bueno, ahí tienen que dar una taza delante de ustedes. Déjame señalizar un día nomás. Igual que en el caso de los encantamientos ilusorios, en las aseguraciones, mi olla no será igual que la de los compañeros porque la olla que tengo yo en mi mente imaginada no es igual que la de ellos, ¿no? Exactamente, señorita. Muy bien. Ay, 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 ay… Lo que acaba de soltar. La olla… Es como ustedes verán aquella… Hostia… Que tontería… Sí… Y es como ustedes verán la untill Fold Productions… Escúbote que esté más lejos… Sí… Concéntrense bien en lo que ustedes desean, apunten con su barra directamente a la taza. Y, cuando están completamente listos, lancen el encantamiento cup and pot. Les haré una pequeña demostración. Joven… ¿Cómo ap-? Estoy loco. Es que tengo un problema, no me puedo concentrar porque la compañera de frente que está ahí en el piso está enseñando un poco lo que tiene debajo de la falda. Todavía me está... Concéntrese en la taza. A mí me pasa lo mismo, profe, la verdad. Yo estoy igual, ¿eh? Respecto a la clase, profe, mira lo que está haciendo. Se siente en el piso ahí con las patas abiertas y que... Joven, concéntrese en la taza. Es que se nos va la mirada. Y si alguno entra a la clase de perro y se caga en la mesa de la llorona esa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué endereza! Profesor, pero... Dale la moneda al aldeano, tío, que esto es de perro. Hay pupitres en el aula y mesos para que se sienten ellas, no para sentarse en el suelo. Claro, profe, yo lo veo una falta de respeto hacia la clase. Es que si estás... Ay, madre mía, te hablamos de faltas de respeto, joven. Hablamos de faltas de respeto, de verdad. Claro, solo cuentan cuando somos nosotros. Me lo dice a mí, profesor. Es por mi color de piel. Me lo dice a mí, ¿eso es porque soy negro? No, 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 no. Profesor, es rapista. Profesor, si hay una persona causando un problema a muchos estudiantes, ¿por qué no le dice a la persona causante que se ponga bien y a los demás porque nos regaña si estamos aquí nosotros intentando concentrarnos? Porque con el blanco hay mujer, pues no le dije nada. Eh, joven, guagre, silencio y cuide bien. Fuera de la clase, ¿no? Ah, pues. ¿Guagre, bien, lo que dice? Yo pienso que el profesor es muy justo y que no creo que nos saque de la clase, la verdad. No hay diferencias ni por color, ni por grasa, ni por nada. Aquí lo único que les pedí es que se concentren en su taza y listo. Vale. Y se acabó. Pregúntale el pelo rojo, él se lo sabe. Te formo un perro, Kenta. Te formo un perro, ponte ahí. Sí, lo he hecho doble. Kenta, te formo un perro. Sí. A ver… En el centro. Profesor, ¿puedo probarlo con mi hermano? A ver qué pasa. Eh… ¿Cómo le ha resultado? ¡Pook and Pop! A mí me salió bien. Muy bien. A mí también. ¡Hostia! ¡Le he transformado en perro, profe! ¡Profe, le he transformado en perro sin querer! ¡Profe! ¡Hostia! ¡Profe, le he transformado en perro sin querer! ¿Qué hago? Fuera de mi clase, ahora mismo. ¡Profe, que le he transformado en perro sin querer, profe! Te hemos preguntado qué pasaría y no has dicho nada. Fuera. Te he preguntado si le tiraba a un humano el de chiste y no me has dicho nada. ¡Fuega! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Profe, lo ha transformado! Lo ha transmutado, profe, lo ha transformado. Fuera de mi clase. ¡Esta clase es una mierda! ¿Por qué nos saca por hacer eso? ¿Qué? Mejor que nos diga que no quiere que estemos y ya está. ¡Profe, le he transformado a mi hermano en perro en la clase, brother! No, pero ¿por qué hace eso? Es que no entiendo. Mejor que nos diga que no quiero que estén en la clase, no entren y ya está. O sea, hemos generado un rol superguay ahí delante de la gente y toda la movida. Y te echas de clase, tío, realmente. Es que es tontísimo, brother. Generando rol guay ahí en medio de… Yo qué sé, de… No sé. Así es guay, ¿sabes? También por hacerle la pregunta. Sí, porque es que el profesor es retrasado, este profesor. Le hace una pregunta que viene de fulguris y se cabrea y te echas de la clase. Francés tenía que ser. Francés, así es. ¿Has sido todos los franceses? ¿Un humo ahí? ¿Eh? No, no, no. No entren más, que se va a rayar. Vamos a hacer una cosa, mira. Eh… Me voy a vestir… Un rollo, como he visto yo siempre, para hacer los robos… De incógnito. De incógnito de Minken. Ajá. Vale. Y luego pillamos la fucking escoba de aquí. Y hacemos el… ¡Hostia! Cambiar atuendo. Cambiar atuendo. Incógnito. Pues bueno, esta gente de aquí va a reportar de que me vio cambiarme de ropa sin saber quién soy. Y dirán, sí, yo viajé a Alfonso cambiarle de ropa. Ahí estaba y… Cortarse el pelo. Y se cortó el pelo también. Y también se cortó la minga también. Así es. Delante de mí. Es increíble. ¿Por qué lleno? ¿No lleno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Me pregunté el que iba haciendo… Subiendo la segunda planta. Voy a robar un libro. No, animal. ¿Cómo? A robar un libro. Por favor. Baje. Con las manos en alto. Con las manos en alto. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué va a robar un libro? Sí. Pero le mete un hechizo. Mete un levitate y ya está. Fuera. ¿Sí? ¿Puedo decirse un número, por favor? Sí. Pedro. Póngase delante. ¿A dónde? Delante, aquí. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? Que casualmente sabe que las conmigo. ¿Qué pasa? Yo me voy, a lobo. Pedro, ¿qué más? ¿Cómo? Pedro, ¿qué más? Pedro Sánchez. Ramírez. Leiva. ¡No, retrasado! ¡Caña! Bueno, me voy que me aburro. Finás. No… Corre, corre, corre. Es que no lo vamos a poder robar con ese tío ahí, en verdad, eh. Vamos a cambiar la ropa. Nada, es imposible. Vamos a cambiar la ropa, corre. Vamos a cambiar la ropa, corre. Un troino que te ve, que te ve. Vente para acá. Tú, pedazo de imbécil. ¿Qué pasa? Que lo tienes que entretener tú. ¿Para qué subimos los dos? Tú eres tonto, tío. ¿De qué se va a dar cuenta? Entreténlo. ¿Y qué le di? Yo qué sé, tío. Dile algo, háblale. ¿Qué se va el bobo, tío? Es que si paso por ahí arriba se va a dar cuenta, tío. Con los guardias. Con los guardias. Buenas. Eh, disculpa, disculpa, disculpa. Sí. Eh, ¿qué haces por aquí? Pues nada, leer libros. ¿Leer libros? Sí. Eh, ¿le importaría enseñarme lo que lleve encima? Pues claro que me importa. No le voy a enseñar lo que llevo encima. ¿Por qué? Pues es que hemos tenido un aviso que hay alguien cogiendo un libro que está prohibido. Pues... Y me tiene que... Y me tiene que a mí registrar. Por la cara. Estoy aquí leyendo un libro. No, pero entonces si no está haciendo nada malo no le importará, supongo. Hombre, me importa porque son mis cosas. Son sus cosas, ¿no? Claro. Bueno, pero entonces si está todo bien no debería importarte realmente. Claro que no me importa, pero es que son mis cosas. No me gusta que me estén mirando en los bolsillos y me llamen ladrón a mi cara. No, no, pero yo no le he llamado dragón. No, pero me ha llamado posible ladrón, que es casi lo mismo. Un momento. Disculpa, compañero. No me va a permitir registrarle, entonces. Bueno, va. En cuanto hemos entrado, ha puesto guardia. Venga, hace mejor aquí a esta pared. En cuanto hemos entrado, pone guardia. En cuanto hemos entrado en la biblioteca. En cuanto hemos entrado en la biblioteca. Vale, es que tengo problemas, además tengo que... En cuanto entramos, pone guardia. ¿Qué hace aquí? ¿Quién eres? No, vengo... No sé, es que no sé. Estoy aquí leyendo un libro y de repente me han venido un guardia, me han dicho que me tiene que registrar, que están robando un libro, que no sé qué... No sé, me ha contado una historia rara. A ver, nos ha avisado un profesor de que hay gente hurgando en zona prohibida de la biblioteca. ¿Cuál es la zona prohibida de la biblioteca? La segunda planta. Ajá. Así que si usted está amable de enseñarme lo que lleva debajo de esa cúnica... Yo no llevo nada. Vale, perfecto. Está usted limpio. Claro que estoy limpio. Pues le puedo abandonar la biblioteca. Muchas gracias. Ah, ¿puedo abandonar? No, yo me quiero quedar aquí. Que tengo que seguir registrando la biblioteca, a ver si hay algún maleante. Ah, pues registrala, registrala. Es que ya verás, me van a empezar a decir... Lo tenemos que pedir su nombre. Disculpe, caballero. Es que lo tenemos que pedir su nombre. O sea, ahora, si viene Papito y se mete aquí, también lo registrarían. Le pedirían su nombre, su placa, su identificación, de qué clase es, de no sé qué. Ahora cualquier persona que entre a la biblioteca, le piden su identificación, su de qué curso es, cómo se llama. A todo el mundo que entra a la biblioteca ahora, se supone. Le tienen que pedir todo. Que a ver, yo entiendo que haya dado la alarma al principio, pero después. O sea, que al principio ya ha dado la alarma de que hayan venido dos tíos a robar, es verdad. El hijo de perra. Este llamó a la guardia apenas entramos. Y le está diciendo a la guardia que te pida la identificación. Y la guardia no quiere, pero él insiste. Diciendo que antes viniste a decir que venías a robar el libro. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Espérate. 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 ¿Sí? Hay un montón de chavales en la segunda planta, guardia. Yo los revisaría, ¿eh? Hay un montón de muchachos en la segunda planta. Sí, hay un montón... Mira, suba. Hay un montón de chicos en la segunda planta que han subido corriendo. A ver, dame un segundo. Eh, Alex... Y si no, espéralos aquí, que ya verá que salen todos. ¿Qué sigue, profesor? ¿Por qué me sigue, tío? ¿Por qué coño me sigue? ¡Eh, tú, viejo! Yo no sé si dan alguna alerta. Pronto alguien roba, tío. ¿Dan alguna alerta si alguien roba o no? Si yo eso no lo sé, por ejemplo. Aquí lo tenemos, chat. El fucking libro. Libro de texto de poción del despertar. Libro de texto de poción del despertar. Me siguió el profesor diciéndome que dónde iba con tanta prisa. Eh... Te acusó de algo o alguna movida o qué. O sea, es que yo ahora lo que tengo que hacer es cambiarme de ropa y toda la historia. ¡Mañana! Un nuevo videotito, un nuevo videotito, como siempre. Muchísimas gracias por haber venido, amigos míos. Nos vemos mañana. Que duerman bien. Que duerman tranquilitos. Que duerman rico. Y espérenme. Mañana veremos a ver si le damos a esto. ¿Vale? Porque quería empezar con el tema del juego este nuevo, tío. El juego este del Señor de los Anillos. Pero bueno, ya veremos. Nos vemos mañana. Un nuevo video nuevo directo, como siempre. Muchísimas gracias por estar por aquí. Un beso muy fuerte para todos. Y hasta mañana, amigos. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!